Me saluda el Pastor Guillermo Grimm de la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. La siguiente conferencia fue impartida en la Iglesia Asamblea de Dios, la central, en Turrialba, Costa Rica. La invitación fue para hablar sobre la esencia del Evangelio. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanos. Agradezco esta invitación en esta noche. Yo sé que están en semana de oración. Es importante para la Iglesia y como cantamos, queremos que toda la honra y toda la gloria, todo el poder, sea a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando la Iglesia del Señor se reúne en presencia del Espíritu de Cristo y su Palabra abierta a nosotros, nos damos cuenta que estamos en presencia de destinos eternos. Nosotros venimos no para jugar de religión, ni de jugar de religiosos, sino porque sabemos que la vida es importante y el futuro que queda por delante de cada individuo, cada ser humano es eterno. Sabemos también que solamente quedan dos destinos para los hombres, el cielo o el infierno. Y sabemos también con base en el testimonio de las Escrituras, que la paga del pecado es muerte, muerte física y muerte eterna. Pero damos gracias a Dios en esta noche, por un Evangelio, buenas nuevas, de perdón de nuestra culpa y reconciliación ante nuestro Dios y Creador. Señor, en esta noche es un privilegio para mí, grande, compartir con ustedes, un poco, una sola faceta, un par de facetas, de este Evangelio que hemos abrazado, en que confiamos y que creemos que es nuestra salvación. Quisiera cubrir dos hoy, a ver si puedo, pero la primera faceta que quiero ver, y si quiere ir anotando, yo voy a mencionar algunos versículos rapidito, seguiremos caminando. Pero el primer punto del Evangelio que es importante, especialmente en los tiempos que vivimos hoy, es el Evangelio, el Evangelio es recibido, no es inventado, el Evangelio es recibido. El segundo punto, si Dios permite, es debe ser retenido, es recibido y debe ser retenido. En Segunda de Corintios, capítulo 8, 23, Pablo está motivando a los corintios, y casi de manera, casi de pasada, en 8, 23, él dice, en cuanto a Tito, es mi compañero, Pablo está recomendando a Tito, a ellos, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y Pablo añade, y gloria de Cristo. El término mensajero de las iglesias es el término apóstolos, él es apóstolos, no en el sentido oficial, sino en el sentido común del término un enviado. Tito es, y los otros compañeros son enviados, son enviados. Ahora, ¿de quién son enviados? ¿Quién los envía? Jesucristo los envía. Si ellos son mensajeros, si ellos son embajadores, representan a Cristo, y Pablo dice, son gloria de Cristo. Ahora, un embajador, ¿a quién representa? Representa a su presidente. Pero si un embajador llega a otro país y empieza a inventar mensajes de su país, ¿qué va a hacer el presidente cuando se da cuenta que ese embajador está inventando mensajes? No, 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 no. Lo voy a cortar. El embajador solamente puede comunicar en función oficial a otro país lo que su presidente, lo que su país le ordene. Los mensajeros en la iglesia solamente son gloria de Cristo cuando reflejan, cuando fielmente comunican lo que Jesucristo les dice y les ha dado. Este ha sido el carácter del Evangelio desde el puro principio. Deuteronomio, en Deuteronomio 18.15, Dios ya había dicho cómo Él quería que su pueblo se dirigiera. Deuteronomio 18.15, como dije, vamos a ir repasando, si gusta nada más toma apuntes y luego en la casa los puede revisar. Pero dice Dios, por medio de Moisés, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Tanto en Deuteronomio, creo que es 12, si no me equivoco, y Deuteronomio 18, Dios da reglas para el verdadero profeta bíblico. Debían profetizar algo que sucedía. Si no sucedía, debía morir. Y en segundo lugar, si hablaba algo en contra de lo que Dios ya había revelado, debía morir. No tenemos la pena de muerte en Costa Rica, pero me pregunto a veces, si la tuviéramos, y se aplicara esta ley, de las personas que hayan dicho, Dios me dijo, y no sucedió, cuántas iglesias estarían vacías de pastor. Señor, he presenciado personalmente en muchas ocasiones, tengo una palabra de Dios para ti. Dios me ha dicho cosas que no sucedieron. Esto era tajantemente prohibido en la palabra de Dios, su pena de muerte. Desde el puro principio, recuerde que Moisés es el primer autor de la Biblia. Desde el primer autor de la Biblia, Dios establece una regla. Solo se dirá lo que yo doy. Y lo que yo no doy, no permito. Y penalizo con muerte. En nuestros tiempos, Dios está siendo paciente, pero Dios llamará a cuentas aún. Todo aquel que hablara, en nombre de Dios, lo que Dios no ha dicho. Dios no toma la ligera. Y en Jeremías 23 encontramos un pasaje fuerte, donde el profeta está hablando precisamente de los falsos maestros y profetas que decían en Jeremías 23, del 29 en adelante. Dice Dios, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Dios, los profetas cogen mi palabra y quitan una de la otra. Sacan fuera de contexto. Se olvidan de palabras importantes que yo puse ahí, dice Dios. Que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, es decir, Dios ha dicho. He aquí, dice Jehová, estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, es decir, sus piropos. Y yo no los envié ni les mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y esa es la parte triste, hermanos, versículo 33. Y cuando te preguntar este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿Cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré. Os dejaré, dice Jehová. Podemos ver, hermanos, lo importante, lo importante que piensa Dios acerca de su palabra. Lo importante que es la palabra de Dios para Dios. El testimonio en el Nuevo Testamento, todos conocemos la Gran Comisión de Mateo 28, donde Jesucristo dice, por tanto, primero dice, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Jesús ha comisionado a la iglesia a ser discípulos. El término discípulo es aprendiz, es seguidor. Nosotros debemos de ser seguidores del Maestro. De acuerdo, una vez, hace un tiempito, estaba viendo la televisión, y iba a predicar un televangelista bien conocido, y solamente por curiosidad, se me ocurrió sacar papel y lápiz. Y escuché un mensaje, casi una hora, como cincuenta y cinco minutos. No se mencionó el nombre de Jesucristo ni una sola vez. Jesucristo mandó a sus apóstoles, y hoy a la iglesia a ser discípulos de Él, seguidores de Cristo. ¿Cómo vamos a ser seguidores de Cristo si no predicamos a Cristo? Pero noten muy bien que Jesús encarga a su iglesia a enseñar todas las cosas que yo os he enseñado. Es decir, Jesucristo no le dio carta, un cheque en blanco a los apóstoles para que fueran a enseñar lo que se les ocurriera. les dijo, les encargó muy cuidadosamente, vaya, enseñe a que guarde las cosas que yo os he mandado, dijo Jesucristo. Los discípulos estaban bajo órdenes. A veces se apela al Espíritu Santo en la... hoy en día como si el Espíritu Santo nos llevara por otro camino que no fuera netamente las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 16 versículo 8 Jesús dice, cuando el Consolador venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y ahí sigue Jesús hablando del Consolador. Entonces, hermanos, cabe la pregunta cómo el Espíritu Santo va a convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero, cuando conocemos la Palabra de Dios, nos damos cuenta que desde principio a fin, la Biblia habla de pecado, de justicia y de juicio. por ejemplo, en Salmo 119 y 144, Salmo 119 y 144, la Palabra de Dios enseña justicia, justicia eterna son tus testimonios, solo para tomar un solo versículo. en 1 de Juan 1.10 enseña acerca del pecado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su Palabra no está en nosotros. La Biblia habla mucho acerca del pecado y de juicio. La suma de tu Palabra es verdad y eterno, es todo juicio de tu justicia. Salmo 119 versículo 160. Cuando Jesucristo prometió el Consolador que enseñaría acerca del pecado, de justicia, de juicio, no estaba diciendo hay dos caminos diferentes. Es un solo camino. Pusieron a trabajar el tren ahora entre Catago y San José. Ahí anda el tren para atrás y para adelante. El tren tiene dos rieles. el tren necesita dos rieles y esos dos rieles llevan el poderoso locomotor, la poderosa locomotora que lleva el tren. pero ¿qué pasa si despegamos los dos carriles y un carril se va para allá y un riel para allá y otro riel para allá? Obviamente se descarrila el tren. Hermanos, la palabra y el espíritu son como los dos rieles. La palabra que el mismo espíritu inspiró la tenemos aquí y el poder del espíritu santo que aplica esa palabra aplica al corazón la palabra escrita perdón y los dos rieles lleva el tren del evangelio el poderoso evangelio que convierte convence de pecado de justicia y de juicio. No podemos descarrilar la locomotora no podemos separar los dos rieles la palabra y el espíritu siempre van juntos y cuando Pablo está hablando de la armadura del cristiano él finaliza diciendo y tomad la espada del espíritu que es la palabra de Dios la palabra de Dios es la espada del espíritu santo. Entonces hermanos en primera de corintios podemos buscar primera de corintios quince todos juntos primera de corintios quince juntos porque Pablo aquí resume el evangelio para nosotros él está resumiendo está finalizando su primera carta a los corintios y fíjese lo que dice Pablo en primera de corintios quince versículos uno en adelante además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí fíjese fíjese hermanos en lo que Pablo está enfatizando él recibió él transmitió a los corintios ellos lo recibieron y él espera que ellos retengan y perseveren en ese mismo evangelio está muy claro en estos en estos tres versículos primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí que vemos aquí hermanos en cuanto al carácter del evangelio Pablo enfatiza que recibió y él transmitió a los corintios un cuerpo de doctrina dice yo le transmití a ustedes lo que yo había recibido y después habla de los puntos que Cristo murió según las escrituras fue sepultado se lee casi como el credo apostólico ¿verdad? murió sepultado al tercer día resucitó etcétera ese fue un resumen de doctrina hay algunas eh algunos vientos hoy en día que dice la doctrina es mala la doctrina divide no hablemos de doctrina hablemos de Cristo pero que es hablar de Cristo Pablo está hablando de Cristo y también de doctrina que significa que Jesús murió porque murió ahí hay que ir al antiguo testamento a los sacrificios de propiciación porque resucitó y toda la rica enseñanza sobre la resurrección de Cristo primicias de una nueva creación entonces hermanos si usted se monta a un avión usted espera que el piloto invente como manejar el avión o que haya aprendido muy bien todas las reglas de como se maneja un avión a quien quiere usted detrás del volante del avión un bateador como diríamos nosotros o uno que va a seguir cada paso en regla yo sé lo que yo quiero yo no quiero un inventador un inventor detrás de los mandos del avión yo quiero uno que haya estudiado haya recibido la información y va a seguir al pie de la letra yo no sé usted tal vez usted es arriesgado y le gusta una buena experiencia y tal vez yo no yo quiero llegar vivo a mi destino cuanto más el destino eterno de las personas el que se sube a este púlpito y no me estoy refiriendo a este púlpito sino a tomar la palabra de Dios en sus manos y predicar a las personas hermanos no puede ser uno que inventa porque tiene el destino eterno de sus oyentes en sus manos Pablo dice yo transmití solo lo que yo recibí y en ese evangelio sos salvo si es que perseveran en él primeramente primeramente el énfasis una y otra vez en haber recibido y transmitido fielmente en segundo lugar tiene un contenido el evangelio tiene un contenido es un resumen de hechos históricos el evangelio cuenta lo que pasó en este mundo pasó en un país se llama palestino pasó en Jerusalén el hijo de Dios encarnado murió en una cruz fue sepultado y resucitó y el evangelio tiene un contenido que debe ser conocido predicado creído y retenido estábamos estábamos conversando con el hermano Adolfo esta noche el hermano hizo el comentario creo que necesitamos re-evangelizar la misma iglesia evangélica ¿cómo es posible hermano que estemos en un momento de necesitar una nueva reforma protestante entre los protestantes da pena oír y saber de sermón tras sermón tras sermón que no expone el contenido del evangelio entregado tal como Pablo lo hacía y yo doy gracias a Dios por esta iglesia porque yo sé que se predica Cristo y dale gracias a Dios hermanos y honremos a Cristo que hagamos un llamado a quien se tenga que hacer a que se vuelva el evangelio de Cristo y que prediquemos el Cristo que murió fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre en gloria en tercer lugar Pablo afirma que su predicación fue conforme a las escrituras tanto en versículo 3 como en versículo 4 Pablo lo menciona los apóstoles sabían que ellos no estaban inventando ellos estaban predicando un mensaje que primero Jesús les había dado les había reconfirmado pero Jesús mismo estaba transmitiendo lo que estaba conforme a las escrituras del Antiguo Testamento ni Pablo ni ningún otro autor bíblico creía que estaba diciendo algo completamente nuevo nosotros hoy día estamos enloquecidos por lo nuevo yo uso una un mismo champú toda la vida y yo no puedo contar en estas dos manos las veces que el mismo champú con el mismo olor el mismo color el mismo champú ha sacado botellas nueva fórmula yo no creo que venga con nueva fórmula pero vende champú ahora algunos son más modestos y más honestos dicen nueva presentación porque cambiaron el color de la botella bueno más honesto decir nueva presentación pero estamos enloquecidos por lo nuevo nos gusta lo nuevo andamos viendo algo nuevo y lamentablemente esa misma sed ha entrado a la iglesia cuidado cuidado ningún apóstol verdadero nunca enseñó algo nuevo oímos nueva unción eso no es bíblico nuevas doctrinas cuidado Pablo dice cuidadosamente lo que yo recibí lo transmití fielmente y aún eso era conforme a las escrituras y aquí viene la advertencia hermanos el hermano nos leyó de hechos capítulo 20 y hay otros pasajes en el nuevo testamento de Jesucristo mismo que nos advierte de los impostores transmitirán un falso evangelio y en eso se requiere se requiere discernimiento hermanos porque el falso maestro utiliza los mismos términos habla habla de Jesús habla de evangelio habla de Dios habla de pecado habla de salvación bendición usa términos bíblicos y solamente el cristiano que esté fundamentado sobre la roca de Cristo y su palabra podrá discernir el impostor del predicador verdadero Pablo dice en segunda de corintios capítulo 11 vale la pena echar un vistazo a esta advertencia hermanos en segunda de corintios 11 3 Pablo habla de ser engañados y está bravo con los corintios porque habían falsos maestros entre ellos y los y la iglesia o por lo menos una gran parte de la iglesia se desmayaba a los pies de estos grandes apóstoles los superapóstoles en versículo 5 menciona sarcásticamente Pablo los superapóstoles verdad dice Pablo bueno no me considero inferior a los superapóstoles pero está hablando sarcásticamente él ni los consideraba como apóstoles pero la gente de corinto los tenía de superapóstol y se desmayaban ante su su enseñanza y que dice Pablo de su enseñanza en versículo 3 pero temo que como la serpiente quien estaba detrás de la serpiente Satanás podríamos sustituir Satanás ok pero temo que como Satanás con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis oiga usted un Jesús un Espíritu Santo un evangelio pero son impostores son falsos maestros engañan como Satanás engañó como Satanás engañó a Eva entonces hermanos mire es muy bíblico es muy bíblico hacernos la pregunta hay falsos maestros hay falsos maestros en nuestro ámbito hay falsos maestros en este mundo quienes son que es lo que están enseñando Pablo se dirigía directamente a la iglesia en Corinto y lo señala y él dice ustedes están tolerando los que enseñan otro Jesús otro Espíritu Santo y otro evangelio y debemos estar a la alerta entonces hermanos hay más que podríamos decir sobre recibir el evangelio pero yo quiero tocar brevemente que no sólo debemos recibir el evangelio sino retenerlo no solamente recibirlo no simplemente se entrega y se deja caer debemos retenerlo y yo tengo una lista de versículos nada más apunte voy a ir muy rápido donde directamente se nos dice que retengamos escuche toda esta lista en 1 Corintios 11 2 el apóstol dice os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué 1 Corintios 11 2 en 1 Corintios 15 1 y 2 Pablo dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado ya esto lo leímos el cual también recibiste en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creíste en vano 1 Corintios 15 1 y 2 otro 2 de Tesalonicenses 2 15 2 de Tesalonicenses 2 15 así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra por carta nuestra 2 de Tesalonicenses 2 15 y Tito 1 del 7 al 9 está hablando de las cualidades del obispo que sea irreprensible administrador de Dios no soberbio no iracundo no dado al vino y dice Pablo retenedor de la palabra retenedor de la palabra Tito 1 del 7 al 9 y 1 de Timoteo 6 del 19 al 21 oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas etcétera guarda es el término retener y yo quiero que busquemos en primera de Timoteo capítulo 1 podemos buscar en nuestras Biblias primera de Timoteo perdón segunda de Timoteo segunda de Timoteo y sería bueno marcar en su Biblia estos dos versículos 13 14 hay dos tipos de personas las que marcan sus Biblias y las que no quieren marcarla yo creo en marcar las Biblias porque es herramienta marque bueno no sé si estoy transgrediendo alguna regla local así que perdón en segunda de Timoteo capítulo 1 13 y 14 tenemos dos verbos importantes reten y guarda y oiga como Pablo define el Evangelio hermanos reten la forma de las sanas palabras que de mí hubiste en la fe y amor que es en Cristo Jesús guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros hermanos es poderoso esta imagen que Pablo utiliza reten y guarda y fíjese que Pablo no dice solamente reten sana doctrina bastaría que Pablo dijera retengan la sana doctrina es fuerte pero Pablo añade retengan la forma el término que Pablo utiliza es un prototipo sabe que es un prototipo un prototipo es el primer tipo de una cosa del cual van a sacar todas las demás cosas pero es la estampa pum 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 el prototipo y sella si es de algo imprimir se imprima exactamente lo que está en el prototipo es de ahí viene el término que Pablo utiliza la la forma reten la forma de la sana doctrina nosotros nosotros en nuestros tiempos como que nos como que nos no nos gusta esto mucho eh he escuchado muchísimo muchísimo comentario que ay hermano eso es encasillar el Espíritu Santo estas son palabras del Espíritu Santo ahorita vamos a ver otro otro texto más adelante en esta misma carta estas son perdón en primera de Timoteo estas son palabras del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está diciendo retenga la forma el prototipo de la sana doctrina y Pablo dice guarde el depósito un depósito está hecho un depósito no se puede manosear no se puede cambiar al antojo un depósito es que otro lo depositó y ahora usted tiene la tarea de guardarlo defenderlo cuidarlo y el término es guardarlo en sentido no no cuidar sino defender guardarlo de los falsos maestros y los que los que van a llegar a travesearlo ese es el término guardar es término militar es término fuerte retenga la forma y cuide y defienda el depósito que tenemos tenemos algo precioso un tesoro hermano y ese tesoro que fue recibido de Dios de Cristo de los apóstoles a nosotros esto esto es el depósito esta es la forma de la sana doctrina y Dios quiere que nosotros retengamos no soltemos ni una sola página ni una sola palabra y que defendamos a capa y espada este depósito que el Espíritu Santo nos ha dejado Pablo en primera de Timoteo estoy confundido no es aquí segunda de Timoteo perdón pasemos la la página segunda de Timoteo capítulo 3 pasaje bien conocido en versículo 15 él le dice a Timoteo que él se aferre a las escrituras que su abuela y su madre le enseñó que lindo verdad generaciones de abuelas abuelos madres padres que enseñen a sus hijos Timoteo fue producto hermanos Timoteo fue producto de familiares que le enseñaron si usted es abuela o abuelo ojalá se pueda decir lo mismo de usted de sus pequeños Timoteo o sus nietos que usted les vaya a enseñar las escrituras que te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús no se niegue esa tarea yo tengo dos nietecitas una está aquí y otra está lejos adoramos esa nietecita y desde que desde que nace prácticamente la encaramos en mis regazos y tenemos una biblia para niños y hoy esa niña conoce esa biblia mejor que yo me busca historias me dice abuelo léame este y ella misma busca sabe donde están gracias a Dios yo oro por su alma yo oro por su vida su madre dice le enseñó las escrituras y dice Pablo en versículo 16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar redarguir para corregir para instruir injusticia hay algo que falta ahí hermanos enseñarse redarguir corregir instruir hay algo que falta no creo está completo con qué fin a fin de que el hombre de Dios sea más o menos preparado para la vida eso es lo que dice su biblia no lo dice ¿verdad? perdone no quiero ser falso maestro vamos a leerlo bien a fin de que el hombre de Dios sea perfecto es decir completo enteramente preparado para toda buena obra Pablo no puede amontonar suficientes suficientes palabras para decir la palabra de Dios el evangelio del Señor basta no haya suficientes palabras oiga lo que dice para que el hombre de Dios sea perfecto completo enteramente preparado para toda buena obra Pablo se repite y se repite es redundante eso es redundancia el hombre está completo ¿cómo? enteramente preparado ¿para qué? para toda buena obra ¿para qué obra la palabra de Dios no nos prepara? ¿para qué obra la palabra de Dios para qué buena obra no nos prepara la palabra de Dios? ninguna estemos claros tal vez es difícil entender la pregunta puesta así ¿para qué nos prepara la palabra de Dios? para todo para toda buena obra no hay hermanos usted no puede pensar en algo que Dios quiere que usted haga para lo cual la palabra de Dios no lo capacite no hay eso es lo que está diciendo Pablo a veces yo mismo yo mismo he caído en la trampa tengo una preocupación tengo una tarea difícil tengo algún problema en mi vida y comienzo a decir a Dios en mis oraciones padre dígame qué tengo que hacer enséñeme dame una señal como Gedeón todos queremos una lana que se exprima o que se esté seca no sé si le ha pasado también dame una señal ahora yo yo creo que Dios en la oración y Dios por su santo espíritu yo creo que nos guía yo creo que pone impresiones sobre nosotros nos da entendimiento pero nunca parte de esto hermano nunca nunca parte de esto y si nosotros queremos una señal recuerde lo que Dios lo que Jesucristo dijo a los fariseos enséñenos una señal ninguna señal ninguna señal se le va a dar se le va a dar a esta generación adultera recuerde lo que Santiago dijo sus oraciones no son contestadas porque quieren gastar gastar en sus propios deleites la señal la señal fue dada es Jesucristo la señal fue dada Jesucristo murió y resucitó y reina en gloria y ha dado su palabra su palabra es extensa Dios quiere que conozcamos su palabra toda y junto recuerde los dos rieles su palabra junto con su espíritu santo Dios nos va a llevar Dios nos va a llevar confiemos en su espíritu pero no aparte de la Biblia hermano el espíritu santo que duró para ver duró dos mil años no como mil seiscientos años mil seiscientos años inspirando esto es casi una blasfemia decirle al espíritu santo que tantos siglos duró inspirando esto y cuidando lo que no desapareciera en este mundo con guerras y saqueo nada más un paréntesis nunca se ha hecho la pregunta que pasó con la Biblia todos esos rollos cuando Nabucodonosor saqueó Jerusalén y quemó todo porque no desapareció la Biblia nunca se ha hecho esa pregunta yo tampoco me la había hecho hasta hace poco los profetas que sabían que venía a Babilonia como Jeremías y los demás obviamente sacaron los rollos de Jerusalén para que sobrevivieran y el espíritu santo cuidó todo ese proceso hermano y no me venga diciendo que después de siglos y siglos de arduo esfuerzo protegiendo la palabra de Dios en este mundo ahora digamos al espíritu santo aparte de todo eso quiero que me digas no lo va a hacer el espíritu santo le va a decir vaya vea lo que yo ya puse sobre eso aquí está hermano la guianza que necesitamos si no si no cuál es la otra alternativa los la reforma protestante ya definió eso hay dos fuentes de revelación o hay sólo una la iglesia romana decía hay dos la tradición oral de la iglesia que el magisterio define y la biblia y los reformadores decían sola escritura con base en pasajes como este sola escritura las tradiciones pueden ser buenas o pueden ser malas pero no son palabras de Dios la palabra de Dios está aquí en el canon en la regla de la escritura y Pablo dice para que el hombre de Dios sea completo enteramente preparado para toda buena hora y luego dice a Timoteo te encarezco ese término es fuerte hermano y nosotros los los pastores nosotros tenemos un un encargo terrible oiga lo que dice Pablo te pongo bajo juramento eso es lo que significa ese término está en el tribunal y dice póngase en pie delante de esos testigos que voy a juramentar alce la mano derecha jure te encarezco delante de Dios delante del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino a que que prediques la palabra que instes a tiempo pero también fuera de tiempo redargulle y reprende y exhorta con toda paciencia con doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina ese tiempo ya llegó ese tiempo ya llegó no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de huir se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del huido y se volverán a las fábulas pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones a sobre el evangelista cumple tu ministerio hermanos con esto terminamos nosotros estamos ante la vida y la muerte eternas Dios en el evangelio ha revelado la verdad acerca de nosotros y acerca de la salvación que sólo se encuentra en el evangelio recordemos que el evangelio es buenas nuevas pero es el evangelio de Dios que es buenas nuevas no otro Jesús no otro Espíritu no otro evangelio démosle gracias a Dios en esta noche de que tenemos esta Biblia nuestras Biblias aquí abiertas tenemos la libertad de estar aquí en presencia del Señor con nuestras Biblias en el regazo gloriándonos en este hermoso evangelio pero también hermanos seamos advertidos vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina y hoy hay vientos y estratagemas de hombres que nos llevaría como las ondas del mar si se pudiera y que Dios quiera que no sea de esta iglesia ni de ninguno de nosotros en esta noche Dios ha dado el evangelio de Cristo para salvación Dios ha dado el evangelio de Cristo para que estemos firmes Dios ha dado su evangelio para que estemos completos enteramente preparados para toda buena obra demos gloria a Dios hermano por el evangelio el evangelio recibámoslo puro así como viene del Señor Jesús así como Él transmitió a sus apóstoles y los apóstoles lo dejaron plasmado en la palabra de Dios recibamos ese evangelio y retengamos ese evangelio que ninguna cosa en esta vida ninguna persona ningún acontecimiento nada nada nos separe de ese evangelio no no ha no 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 Gracias por ver el video.